¿Cómo desarrollar el arte de diseñar y crear futuro? Esta charla se llama El arte de diseñar y crear futuro y tiene que ver con la capacidad de liderazgo, cómo desarrollarla y qué implica liderar en el mundo de hoy. Liderar porque tengo una empresa, un emprendimiento o porque tengo un equipo de trabajo con el que quiero hacer cosas. Después, quería contarles, bueno, iba a mencionar dos herramientas fundamentales en relación con esto y quería tener como tres pasos en esta charla. El primero es describir cuál es el desafío fundamental que un líder enfrenta en estos tiempos y cuáles son los obstáculos para estar a tono con esos desafíos. Segundo, cuáles son las palancas o los recursos o los drivers necesarios para producir los cambios y liderar los cambios. Y después, cómo los producimos, cómo creamos el futuro en definitiva. Y primer tema, el desafío del cambio. Mirando este slide, no hace falta explicar mucho más y menos a un auditorio como este. El mundo cambia muy rápido, viene cambiando muy rápido y algunos de esos cambios son muy disruptivos. Esto quiere decir, hacen esos cambios nuevos o esas innovaciones que aparecen, hacen que la oferta de valor en el mercado hasta ese momento, le hace servicios o productos, dejan casi de tener sentido, se vuelven obsoletos. Con lo cual, lo que ocurre es que muchas empresas que eran líderes, incluso corporaciones, megacorporaciones, de golpe se derrumban, como Kodak o como están en problemas las discográficas, o como Blockbuster o muchas más. O sea, hoy nadie tiene garantizado el éxito a largo plazo con sus ofertas o su trabajo, incluso en las profesiones también. Muchos de ustedes son profesionales o estudiantes. Tampoco sabemos por cuánto tiempo lo que hoy hacemos y agrega valor a nuestros clientes va a seguir siendo así. De hecho, hay un montón de carreras que no existían hace 10 años. En Estados Unidos se calcula la mitad de las carreras que se estudian no existían hace 10 o 15 años. Entonces, nada indica que las carreras que hoy estudiamos o que los chicos estudian van a seguir existiendo cuando se jubilen. O sea, así de rápido se mueve el mundo. Entonces, en ese sentido a mí me gusta hacer siempre énfasis en algo que es central para mí en el desafío que este nivel o este ritmo de cambio implica. Me gusta cómo lo dice este tipo, que se llama Sigmund Bauman, un sociólogo que se hizo famoso por un libro que se llamaba La modernidad líquida. Él decía, estamos en una modernidad líquida, en una modernidad donde los valores, las instituciones, se vuelven fluidas, ya no son estables y sólidas como eran en otras épocas. Y él dice, respecto de la identidad, dice esto, la identidad, los humanos ya no nacen a su identidad. ¿Qué quiere decir esto? Antes, hace 100 años, un artesano era artesano porque era hijo de artesanos y sus hijos iban a ser artesanos. Si heredaba una empresa de fabricación de bulones, probablemente esa misma empresa la heredaran mis hijos. Hoy ni siquiera sabemos si los bulones van a ser algo que se use cuando mis hijos tengan que hacerse cargo de la empresa. Tampoco sé si la profesión que tengo va a existir. Con lo cual, pasa algo bien interesante, y es que las identidades hay que crearlas y recrearlas permanentemente. A eso yo lo llamo el arte de hacer historia. Y me dedico entonces a formar gente en esto, a formar gente para la reinvención permanente. Yo digo, el gran desafío que tenemos hoy en día, como líderes, como trabajadores, como profesionales, como empresarios, es el hecho de que tenemos que estar permanentemente reinventándonos. No hay nada garantizado. Siempre me acuerdo de Bill Gates cuando era el CEO de Microsoft y decía, yo gestiono la empresa sobre la base de que en dos años quebramos y lo tengo que evitar. Está interesante para entender esta o para dimensionar esta cuestión. Y de hecho, hay que ver cómo sigue Microsoft de cara al futuro. Entonces, para mí, una pregunta central es, ¿cuál es el principal desafío si yo, liderando un equipo de trabajo, una empresa, un emprendimiento, quiero participar de este juego de la reinvención? Quiero estar a tono con esta dinámica que me propone el contexto y los mercados. Y para eso quería contarles una historia, para tratar de reflejar lo que para mí es el principal desafío del cambio. Para lo cual les quería contar sobre un maestro mío muy querido que se llama Sogni Rinpoche. Es un monje del budismo tibetano. Y este monje estaba un día en Kuala Lumpur, visitando estas torres que seguramente conocen, las Torres Petronas. Tienen un puente. La verdad que el puente es de vidrio, tiene una visión bastante inquietante desde adentro. Y él estaba muy ilusionado con conocerlo, visitarlo. Entonces llega al piso, va a entrar en el puente, da tres pasos arriba del puente y queda paralizado por el terror. Pero con la sensación, si sigo caminando me muero. Entonces retrocede y se pone a reflexionar. Dice, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este terror? De hecho, una de las cosas que ve es que su amigo monje que estaba al lado de él está del otro lado llamándolo. Como corresponde, hay un grupo de japoneses sacando fotos en la mitad del puente. Evidentemente el puente es seguro, tengo que poder cruzarlo. Entonces prueba de nuevo. Tres pasos. Terror. Invade el terror. Pánico. Retrocede. Queda pensando. Eventualmente, después de pensar un rato, recuerda que en su Nepal natal, cerquita de los Himalayas, en las montañas más altas del mundo, él andaba de chico subiendo esas montañas, subiendo árboles. Más de una vez le había pasado que no sabía cómo bajar, de dónde había subido, o se caía de algún árbol. Lo cierto es que aparentemente la visión de tremenda altura de las torres Petrona lo llevó a asociar esa experiencia que estaba viviendo con algún residuo histórico, con algún terror que venía de su pasado. Entonces lo que le pasaba no tenía que ver tanto con el puente, sino con su propia historia. Entonces, como buen monje dijo, ¿qué puedo hacer para cruzar el puente? Me voy a crear un mantra. Y el mantra decía, esto es real, pero no es cierto. ¿Qué quiere decir? Es real esta mezcla de pensamientos, emociones, sensaciones que estoy experimentando. Este terror lo estoy experimentando. Pero no es cierto. ¿No es cierto en qué sentido? No tiene que ver con el puente. Tiene que ver con mi historia. Tiene que ver con ciertos condicionamientos históricos, con ciertos patrones habituales que han sido grabados en mí por mi propia historia. Muchas veces esos patrones grabados en nuestra propia historia son los que no nos dejan cruzar puentes que queremos cruzar en la vida. Si ustedes se fijan, lo que le pasó a Sogni tiene que ver con emociones. Es una emoción muy básica que los humanos traemos casi de la cuna, que es el miedo. Muy útil para sobrevivir como especie, el miedo. Podríamos decir que las emociones tienen que ver con cómo nos relacionamos con las circunstancias, lo que ocurre. Pasa algo, en este caso un puente con mucha altura, me asusto. Algunos sustos son más útiles y adecuados contextualmente. Hay una amenaza concreta que yo puedo evaluar y me produce miedo. A veces el miedo viene de mi propia historia. Es mi propia historia la que no me deja cruzar el puente y no que está roto el puente o tiene algún peligro. Pero para la hora del liderazgo, si ustedes en algún momento, actualmente o cuando sea, quieren constituirse en líderes de un equipo de trabajo y traer alguna cosa nueva al mundo, producir algo que no existía hasta ese momento, tienen que liderar ese equipo. Y una emoción central para el liderazgo son los estados anímicos, una forma de emoción central. A diferencia de las emociones, los estados anímicos tienen que ver con las posibilidades, con cómo nos relacionamos con las posibilidades. De alguna manera es el ánimo con que miramos el mundo. Y de alguna manera colorea nuestro horizonte de posibilidades. Mi experiencia como coach, como consultor, haciendo programas de cambio en empresas, trabajando en la transformación de personas, es que suelen haber ciertos estados de ánimo limitantes que son verdaderas enfermedades endémicas en nuestras organizaciones. Y que son, en gran medida, lo que no nos deja cruzar los puentes que queremos cruzar, como líderes o como organizaciones. Entonces, les quería proponer pasar rápidamente por una especie de galería del terror de los estados anímicos. El primero de ellos es el agobio. ¿A qué les suena? ¿Qué es el agobio? ¿Qué será el agobio? Estar agobiado. ¿Qué es? ¿Hola? ¿Cansancio? ¿Hartazgo? ¿Hartazgo? O sea, si yo paro un poco, descanso, me conecto con otra cosa, ¿se me va? ¿Qué opinan? El agobio tiene que ver con tener más entre manos de lo que soy capaz de manejar. El agobiado se queda después de hora, trabaja los fines de semana, se pelea con la mujer, se divorcia, termina solo, en el extremo. Bueno, digo, el agobiado empieza a no dar abasto y tiene una interpretación. Fíjense que cada estado de ánimo tiene un cuento que lo sostiene, una interpretación. El agobiado tiene un cuento más o menos así. Si no trabajo más duro y más tiempo ahora y me pongo las pilas, voy a perder posibilidades importantes. Me tengo que meter con todo. Imagínense que si a un tipo así le decimos, che, pará, pará, a ver cómo organizás tu trabajo, a ver si podés hacerlo más eficiente. Me va a decir, no tengo tiempo, hermano, si hago eso mañana me quedo hasta las 4 de la mañana, después, más adelante, cuando pueda. Fíjense, el agobiado está muy comprometido con la acción. Otro que está muy comprometido con la acción es el que está frustrado, el estado de ánimo de frustración. ¿Qué se cuenta como cuento el frustrado? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué opinan? Insatisfecho. Insatisfecho. Pero, fíjense, es un tipo particular de insatisfacción en el cual quiero producir un resultado y no lo puedo producir. Eso es estar en el estado de ánimo de frustración. Y frustración como estado de ánimo es que suelo estar ahí la mayor parte del tiempo. Todos podemos decir, pucha, no me sale esto que quiero hacer en un momento. Pero el que está en estado de ánimo de frustración mira el mundo desde ese estado de ánimo. Mira el mundo desde un lugar donde habitualmente hacemos las cosas y no las podemos terminar, no logramos lo que queremos lograr. Otro estado de ánimo es la victimización. El que está en un estado de ánimo de victimización mira el mundo como el causante de todos sus males. Son los demás los que me cierran posibilidades. Son los demás los que deberían hacer algo que no hacen y que a mí me beneficiaría. Son los demás los que tienen que actuar. Yo tengo que esperar que los demás actúen. No me queda otra. Ese es el estado de ánimo de victimización. Elijo mirar el mundo contándome el cuento de que otros tienen que cambiar y que mis posibilidades dependen de otros. Ansiedad es otro estado anímico. ¿Qué será la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Claro, como una aceleración. En la ansiedad es una especie de pariente del miedo en el sentido de que hay una intranquilidad. En la ansiedad hay una intranquilidad con el futuro. Creo que es como una especie de adicción. En vez de a una droga, es una adicción a los resultados. Es una adicción al futuro. Necesito producir el próximo resultado para estar más o menos tranquilo. Pero no llega nunca porque cuando produzco el próximo, quiero el próximo. Es un estado de intranquilidad. Es una conexión con el futuro un tanto insatisfactoria. ¿Y a este caballero lo conocen? Escepticismo. Fíjense, cuando queremos trabajar con alguien que es escéptico, no empezamos de cero, empezamos de menos cien. Tengo que remar un montón para que me escuche, porque no confía. El escéptico duda. El escéptico te dice, no, cierra esto que estás diciendo. No es tan así. Y hay todo un trabajo que hacer. Ahora, eventualmente, el escéptico puede comprar. Y entonces cambia. Pero en principio estoy siendo sujeto a un juicio sumario y casi que ni me doy cuenta por ahí, por parte del escéptico. Tengo peores, ¿eh? Resignación. La resignación tiene que ver con no ver posibilidades. ¿Se imaginan un líder resignado, un emprendedor resignado? ¿Un diseñador resignado? Bueno, vamos a empezar el proyecto, pero la verdad va a ser al pedo porque no va a servir para nada. Bueno, entre estar en mi casa y venir acá, prefiero venir acá, pero la verdad que no va a servir. O sea, es obvio. No va a andar. Esto no va a andar. Es más, un emprendedor yendo a buscar financiamiento. Imagínense. Bueno, yo vengo, este es mi plan de negocio. Va a ser al pedo, no va a funcionar, pero yo si fuera ustedes no pongo plata en esto, porque no... Fíjense, por eso quiero hablar de esto, porque este es el obstáculo central para cualquier cosa que queremos hacer en la vida. Estar nosotros en estos estados anímicos o estar un equipo humano, una organización en estos estados anímicos. Es el obstáculo primario. No hay talento, dinero, recursos, tecnología, capacitación que pueda dar vuelta a esto si no me ocupo primero. No es que si tengo la estrategia perfecta, tengo los talentos perfectos, voy a poder hacer las cosas. Si estoy en este estado de ánimo, es este estado de ánimo el que me pone el techo, no los recursos o los talentos. Hay un par más que son peores todavía. Resentimiento. El resentido dice, por ejemplo, sí, ya me hablaron otra vez de eso y sabés cómo me cagaron, me jodieron de lo lindo y vos ahora venís de nuevo a proponerme. Entonces, el resentido, una parte de sí está muerta, una parte de sí se quedó pegada con injusticias, con pérdidas, con dolores. Entonces, no está completo para mirar para adelante. Si trabajamos con una persona resentida, trabajamos con la mitad de la persona. O la otra mitad está pegada con una historia. Entonces, siempre retorna esa historia. Siempre aparece de nuevo ese dolor, ese viejo dolor. No está completa para mirar para el futuro. Y por último, quizás para mí uno de los peores estados anímicos, de los más limitantes, es el cinismo. El cinismo es, ¿sabés qué? No te doy autoridad, nada ni nadie merece mi respeto, con lo cual me importa un carajo lo que digas. Y como además el cínico es un tanto, en el fondo, un tanto cobarde, entonces nos hace saber que no nos respeta, pero de forma cobarde. ¿Cómo sería? Ironías, sarcasmo. El colmo, el orgasmo supremo de un cínico, es decirme algo irónicamente que yo no me dé cuenta. Entonces, ah, es el placer supremo. Ni siquiera se da cuenta de que lo estoy cargando. Soy un vivo bárbaro. Lo cierto es que el cínico se queda fuera del mundo. Es la peor situación. El cínico no aprende de nadie, no construye nada, pero lo hace desde un lugar de superioridad. Entonces, ¿por qué es tan importante esto para mí, hablando de liderazgo y hablando de capacidad de crear futuro? Porque yo me baso en dos ideas fundamentales. La primera es, bueno, obviamente, para producir resultados tenemos que hacer cosas. Si queremos resultados nuevos, cosas nuevas. Hacer cosas nuevas. Ahora, primer tesis. No vamos a poder hacer nada nuevo si no generamos conversaciones nuevas. Si me junto con un equipo creativo para producir un resultado, tenemos que conversar entre nosotros para producirlo. Si no podemos coordinarnos, no podemos producir los resultados. La única forma que los humanos tienen de coordinarse es conversando. Ahora bien, para que la calidad de esas conversaciones sea buena, las emociones en las que estamos ¿cómo tienen que ser las adecuadas? ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién del emprendedor resentido, resignado, no? Hay conversaciones que no puedo tener. Hay conversaciones que se me aparecen sin sentido estando en esos estados de ánimo. Entonces, claro, yo tengo que poder hacer un desplazamiento anímico. Poder salirme de esos estados de ánimo como primer gran desafío. Por más recursos y talentos que tenga, si no me salgo de esa trampa, no voy a poder producir resultados. Da lo mismo cuánta tecnología, talento o recursos tenga una persona resignada. Está resignada. Da lo mismo cuánta plata tenga en el banco, cuántas propiedades tenga. La calidad de su vida tiene que ver y las posibilidades que tiene con su estado anímico. Entonces, un líder de un equipo de trabajo, de una organización, necesita aquellos estados anímicos. Resolución, ambición, protagonismo, confianza, apertura. Este desplazamiento anímico es imprescindible para cualquier organización, equipo de trabajo o persona que quiere producir algo nuevo. Entonces, la gran pregunta para mí es ¿cómo producirlo? ¿De qué depende? Yo ahí quería hablar de que son para mí tres palancas del cambio y contarles otra historia para empezar con esto. Quizás conocen a este tipo ¡Uy! Se me fui. Viktor Frankl. ¿Conoce algunos a este hombre? Bien, paro. Dos o tres. Viktor Frankl es un tipo que cuando era joven estuvo en un campo de concentración nazi, en varios campos de concentración nazi. Y el tipo tenía muchas inquietudes en el dominio de la psicología, quería dedicarse a la psicología y él siempre cuenta, contaba que a partir de su experiencia en el campo de concentración había sacado dos conclusiones fundamentales. Los seres humanos son autoconscientes, o sea, pueden mirarse a sí mismos, reflexionar sobre sí mismos y es imposible evitar que elijan. Siempre tienen la capacidad de elegir mientras estén vivos. Entonces uno dice ¡Para! ¿Cómo? En el campo de concentración ¿qué elegían? Era el mismo la llamaba la miseria desnuda estar ahí adentro. Él decía había gente, la gente elegía, había gente que compartía su comida con los que estaban más débiles y había gente que se volvían delatores de los oficiales SS y estaban todos en el mismo lugar. Algunos elegían una cosa y otros otra. Y ahí este hombre descubrió que el destino de las personas tiene mucho que ver con el sentido que le dan a lo que les pasa. Que hay una relación enormemente estrecha entre lo que una persona es capaz de hacer con su vida y el sentido que le da a lo que enfrenta en su vida. Y él le dice así podemos elegir la actitud que tomamos ante cualquier circunstancia. Yo quería hablar de dos cuestiones ahí que están en juego en qué actitud tomo frente a lo que ocurre. Una primera cuestión es ¿dónde hacemos foco? ¿dónde hacemos foco? ¿qué es lo que ocupa nuestra atención? Es la primer gran decisión que hace la diferencia. Y hay muchas formas de enfocar. A mí me toca trabajar con personas en coaching y hay muchas personas que tienen este dilema. Por ejemplo ¿en qué hago foco cuando estoy enfrentando un gran problema? Me echan del trabajo, me enferme de cáncer, está en quiebra mi compañía. ¿en qué hago foco? Hago foco en la magnitud del problema, cómo el problema podría empeorar y qué va a pasar ahora y bla, bla, bla. ¿Eso me ayuda a resolver el problema? Difícil. Si queremos producir soluciones tenemos que hacer foco en las soluciones, no en los problemas. Pero naturalmente en nuestra cultura hacemos foco en los problemas, con lo cual nos abrumamos y empezamos a imaginar cómo podrían empeorar las cosas, etc. Otra característica es hacer foco en el miedo que tengo en lugar de mi propósito. A mí a veces me toca trabajar con gente que tiene el principal miedo humano. ¿Saben cuál es? ¿Hola? Sí, tengo que pedirle a llamar por teléfono. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿La? Muerte. Bueno, muerte, miseria, material, divorcio. ¿Qué es lo que más teme? lo que más teme la gente extrañamente es el ridículo. O sea que estar acá hablando ante un montón de gente es como el quinto de los infiernos para muchas personas. Ahora, a mí me ha tocado trabajar con gente que cada vez tiene más éxito en su profesión y cada vez tiene la necesidad de hablar ante más gente y se muere de miedo. ¿Y por qué se muere de miedo? Porque hace foco en quiénes son los que están escuchando, si van a saber si les caerá bien, si les caerá mal. Si ocupo mi mente, si mi foco es todo lo que podría salir mal, todas las potenciales amenazas, todo lo que podría arruinar mi charla, ¿eso me va a ayudar a dar una buena charla? ¿Qué opinan? No. Entonces, en lugar de hacer foco en el miedo, tengo que poder hacer foco en mi propósito. ¿Qué es lo que quiero producir? ¿Cómo hago de esta charla la mejor que haya dado en mi vida? ¿Y cómo hago para aprender a que la próxima sea aún mejor que esta? Entonces, no tengo tanto tiempo para tener miedo. Eso es muy importante. ¿Dónde hago foco? ¿Qué ocupa mi atención? Y si ustedes me dicen, ¿cuál es el cambio de foco que produce las mayores transformaciones en las personas? Es pasar del foco de la víctima al foco del protagonista. Fíjense, el foco de la víctima es, explico mi circunstancia en base a lo que los demás deberían hacer, que además son quienes están fuera de mi influencia y alcance. O sea que, es el gobierno, es Cristina, es la economía mundial, es la corrupción. Hasta que eso no cambie, yo no puedo hacer. Ah, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer porque todo eso no cambia. Con lo cual, tengo una ventaja y una desventaja. Soy inocente, pero soy impotente. Toda mi energía está en construir una teoría que explica por qué yo no puedo por la culpa de los demás. Súper impotentizante. No puedo aprender nada desde ahí, porque es el mundo el que tiene que cambiar. El mundo me tendría que dar el gusto. Entonces, cambiar de ese foco al foco de protagonista implica cambiar a un foco en el cual yo me paro en mis posibilidades de acción. Ok, no me gusta lo que está pasando, no me gusta, no está bueno para mí, pero ¿qué puedo hacer yo para que cambie? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Fíjense que un tipo adentro de un campo de concentración puedo decir ¿sabes qué? ¿Sabes lo que quiero hacer yo acá? Que esto sea mi gran laboratorio de aprendizaje. Quizás nunca en la historia ocurra de nuevo que la gente esté sometida a situaciones tan extremas puedo aprender de cómo es la conducta humana en situaciones extremas. Puedo aprender de la resiliencia, cómo la gente supera los fracasos, las derrotas, los malestares, etc. Y después voy a salir, voy a escribir un libro y voy a dedicarme a esto. Ese era el foco que tenía Víctor Frankl, con lo cual podía estar ambicioso, resolutivo, abierto, protagónico, aún adentro de un campo de concentración. Su estado anímico no dependía del campo de concentración. Su estado anímico dependía del cuento que se contaba y de dónde hacía foco. El tipo se puso a escribir un libro, lo escribía en unos papelitos que escondían la ropa. Un día le quemaron toda la ropa, tuvo que empezar de nuevo. Pero había algo que lo movilizaba. Otros, en cambio, decían, ¿sabes qué? Esto es el fin, esto es la muerte. Yo me dejo morir, ya está, no vale la pena nada. Se resignaba, porque no tenía un sentido para darle a lo que le ocurría. El sentido de él era escribir un libro, aprender, salir y capitalizar para la humanidad todo lo que pasaba ahí como oportunidad de aprendizaje. Entonces, claro, el foco de protagonista es el que nos vuelve responsables, poderosos, dignos. Como dice esa frase súper trillada, pero para mí muy cierta, si me veo afuera del problema también estoy afuera de cualquier solución. Y saben que esta es una pregunta que cada uno de nosotros, mientras estamos vivos, siempre respondemos. ¿Qué voy a elegir ser mediante mi hacer cuando la vida me enfrente con esta circunstancia que me enfrenta? Siempre respondemos. A veces respondemos dejándonos llevar por nuestros condicionamientos históricos, en ese caso Sogni, por ejemplo, se hubiera paralizado y se hubiera ido corriendo, que es lo que está acostumbrado a hacer cuando enfrenta cierto tipo de circunstancias. O podemos responder por diseño. Ustedes se dedican algunos a esto, pero es el diseño de mi propia vida, es el diseño de mis propias acciones, que es lo que quiero lograr, cuál es mi propósito, qué acciones me acercan a ese propósito. Sí, pero mirá todo esto que está pasando, la corrupción, etc. Ok, sí, es una cagada, no es lo que queremos, pero qué puedo hacer yo para ir en pos de mi propósito. No voy a invertir mi energía en pudrirme el ánimo hablando de lo que no se puede, voy a hacer foco en lo que se puede. En la vida, en una empresa, etc., solo producimos aquello en lo que hacemos foco. La gran pregunta es ¿en qué hacemos foco? Esa es una primera cuestión, producimos aquello en lo que hacemos foco. Segunda cuestión, ¿qué sentido le doy? No es solo el foco. Y a veces tenemos creencias, podríamos decir una creencia, una valoración que tengo sobre lo que ocurre que la vivo como una verdad indiscutible. Y tenemos creencias que nos limitan. De hecho, atrás de cada estando anímico negativo o limitante que yo les mencioné, hay una creencia limitante. Hay un cuento. El cuento del resignado es al pedo, no va a cambiar, no olvidate, no te calenté. Esa interpretación respecto del futuro es lo que tiene agarrado y limitado al resignado. Hay creencias que son para no cambiar. Por ejemplo, Líder se nace, ¿vieron? Entonces, es cuestión de hacer un análisis genético. Y si no nací líder, es al pedo, ¿para qué te vas a calentar en tratar de ser líder? Ahora, si ser líder tiene que ver con entrenarse en las habilidades para hacerlo, es otra historia. Segundo, la cultura no se puede cambiar. Bueno, entonces probablemente no la cambies. Es como ese dicho de Henry Ford, ¿no? Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. Porque la creencia opera como una suerte de profecía autocumplida. Los cambios requieren mucho tiempo, sobre todo si tengo la creencia de que lo requieren. Hay creencias para no crecer también. Si creces vas a tener problemas de capital de trabajo, entonces mejor quedémonos chiquitos. no se puede confiar en nadie que no sea de la familia y hasta por ahí no más. Los empleados no se comprometen, bueno. Ahora, pero al mismo tiempo, fíjense que cualquier cambio transformador, cualquier cambio que queramos hacer, en el fondo, si es un cambio significativo, es un cambio de creencias. Porque con las creencias que tenía, hacía lo mejor que podía. si quiero hacer un salto, si quiero verme a mí mismo con nuevas posibilidades, generalmente eso implica nuevas creencias. Si quiero verme a mí mismo con estados de ánimo más poderosos, suele tener que ver con nuevas creencias. O sea que podríamos decir que detrás de las emociones está el foco, están las creencias. Y fíjense que estas tres cuestiones, el foco, ¿dónde lo ponemos? Las creencias o interpretaciones que tenemos acerca de lo que está ocurriendo y las acciones que como consecuencia tomamos, son las únicas tres cosas que dependen 100% de nosotros. Foco, sentido y acción es lo único que decidimos en la vida 100% nosotros. Lo demás, a veces el mundo nos acompaña, nos facilita, a veces nos estorba, pero las demás cosas no dependen 100% de nosotros. Lo único que depende 100% es foco, sentido y acción. Entonces, estas tres preguntas para mí son una herramienta fundamental. ¿Qué nuevo foco me daría más poder? ¿Qué nueva interpretación me daría más poder? ¿Y qué nuevas acciones podría emprender? Bien. Entonces, hablando de la acción, yo quería dedicarme un ratito a eso, decirles que me gustaría hablar de una analogía, una suerte, más que historia, es una analogía, futbolística. Pensemos la acción asociándola con un partido de fútbol. Fíjense que hay gente en la tribuna que más bien se dedica a opinar, ¿no? No participa del juego, opina, valora lo que está ocurriendo. Si nos fijamos, hay unas cabinas donde hay periodistas. Los periodistas tienen una división ahí del trabajo, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto? Porque para mi punto de vista, como decíamos antes, la acción tiene como antecedente ineludible conversaciones. Y acá vamos a ver cuáles son las conversaciones con las que producimos acción en la vida, ¿no? Entonces, si yo me fijo ahí qué pasa en esta cabina, voy a ver que hay dos tipos que tienen laburos distintos. ¿Cuáles son esos laburos? De los dos periodistas que están en la cabina mirando el partido. Hay uno que es relator, ¿no? El relator describe lo que está ocurriendo. Eso es lo que llamamos afirmar. Describe lo que ocurre, describe los hechos. Neutramente, en lo posible. Y por otro lado, hay uno que le pagan por opinar. O sea, al primero le pagan por decir, lleva la pilota a Pirulo al medio campo, pasa en profundidad, se va la pelota al córner, qué sé yo. Y al otro le pagan por decir, no sé, el partido se cayó en un pozo, el equipo local no encuentra el rumbo, ¿no? Tienen distinto laburo. Ahora, nosotros como seres humanos cuando queremos encarar un proyecto, nos basamos en los hechos que tenemos a la mano y en nuestras propias valoraciones sobre esos hechos. Este es el punto de partida. Ahora, con ese punto de partida lo único que tenemos son diagnósticos. No tenemos un proyecto. Tener un proyecto implica hacer declaraciones. Las declaraciones son el acto central de un líder. El líder dice, por ejemplo, no sé, vamos a iniciar un nuevo proyecto, vamos a empezar a, no sé, vamos a ir al mercado brasileño, vamos a salir del tal mercado y entrar en cuál mercado. Esas son declaraciones. En un partido de fútbol están las declaraciones del árbitro, que son normativas, ¿verdad? El árbitro declara gol y entonces es gol. Si no lo declara el árbitro, no es gol. Él tiene permiso para hacer estas declaraciones. Pero el tipo está preocupado por lo normativo. En cambio, hay otras declaraciones que hace otro tipo que están relacionadas con otra cosa, que son las declaraciones del técnico. Las declaraciones del técnico son de tipo estratégico. El compromiso del técnico es producir resultados. Es lo más parecido a un gerente, a un coach, a un líder, a un jefe de un proyecto. En la vida, los resultados y las acciones llegan porque primero hacemos declaraciones, tomamos decisiones. Entonces, en un partido de fútbol hay una serie de declaraciones que son las que constituyeron el reglamento y la cancha y hay otras declaraciones que hacen los directores técnicos que son estratégicas. Por ejemplo, a partir de ahora marcamos hombre a hombre. ¿Y por qué hago esa declaración? Porque quiero producir un resultado. Ahora, si tenemos información, tenemos valoraciones de esa información y hacemos una declaración, ¿ya los resultados van a venir? ¿Qué opinan? ¿Con eso ya está? No. Producir acción implica otro tipo de conversación que para mí es central. Para producir acción tenemos que producir promesas. Si no tengo una red de promesas en mi equipo de trabajo, no va a haber resultados. O sea, este evento que ustedes están disfrutando ahora se pudo hacer porque hay una inmensa red de promesas que se tuvieron que administrar para que esto ocurra. Yo vine, por ejemplo, porque prometí venir. Si no hubiera habido una conversación donde yo prometí, no venía. O sea, espontáneamente no vengo, a la mañana me levanto y digo, ay, hoy se me da por ir a... no, hacemos las cosas que hacemos porque nos comprometimos a hacerlas. A veces sale mal, pero la expectativa de que el resultado venga es porque hay una promesa que primero se construyó. Y por eso los jugadores se hacen promesas entre sí, le hacen promesas al técnico, etc. Ahora, ¿cuál es la estructura de una promesa? Fíjense, toda promesa implica un ejecutor, un realizador que va a producir acciones y las va a producir para un cliente, alguien que espera que se haga algo pero no lo quiere hacer él. Y ese tipo define las condiciones de satisfacción. ¿Qué tiene que pasar para que él esté satisfecho? Obviamente la promesa implica un plazo. Entonces, si yo quiero tener un equipo de trabajo, administrar una red de promesas, ¿cómo hago para construir promesas? ¿De qué manera conversando construimos promesas? ¿Qué opinan? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? Si ustedes quieren tener un cliente, por ejemplo, necesitan tener una promesa con ese cliente. ¿Cómo la construyen? ¿En base a qué? ¿Qué hacen? Un diálogo, sí. ¿Y en ese diálogo qué tienen que hacer? ¿Eh? No, porque la promesa implica un acuerdo de dos partes. Pero si yo quiero propiciar ese acuerdo de dos partes, ¿cómo puedo hacer? Hay dos formas, nada más. Una muy buena es que me vengan y me pidan, ¿no? Vienen y me piden. Yo digo que sí, tengo una promesa. Entonces, está buenísimo si yo soy un proveedor, soy un desarrollador, un empresario, lo que quiero es que vengan y me pidan. Bárbaro, me ahorro todo el presupuesto de publicidad y de todo, de marketing. Y si no, si no me piden lo suficiente, tengo que salir a ofrecer. Son las únicas dos caminos que tengo para producir acción, para producir resultados. Pedir u ofrecer. Si no tengo esas conversaciones o esas conversaciones están pendientes, probablemente los resultados sigan pendientes. Puedo preguntarme, si me faltan resultados, ¿qué pedidos o qué ofertas me están faltando para producirlos? para producir las promesas que producen las acciones que produzcan los resultados. Entonces, segunda cuestión para mí importante es, todo lo que hacemos en la vida lo construimos en base a cuatro tipos de conversaciones. Conversaciones para exponer e indagar puntos de vista y valoraciones, donde nos hacemos un mapa de las posibilidades. Segundo, tomamos decisiones, hacemos declaraciones, vamos a ir para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tercero, para crear promesas podemos pedir o podemos ofrecer. No hay otra forma de crear la vida, la creamos así, lo tengamos más claro o menos claro. El tema es que explicitarlo nos permite intervenir con mayor efectividad. Podríamos decir que si nos faltan resultados probablemente nos falten conversaciones. Es una gran pregunta. Si quiero reproducir un resultado que no estoy produciendo, ¿qué conversación tendría que iniciar para producirlo? En cualquier ámbito, personal, familiar, cualquiera que sea. Yo les quería hacer una pregunta, esta depende de cómo sigamos ahora de lo que ustedes tengan ganas, pero ¿les parecería relevante contestar esta pregunta? ¿Podría llevarme de acá, de este pequeño espacio, un mapa de cuáles son las conversaciones más importantes que me faltan para producir resultados que me importa producir? ¿Les gustaría explorar eso? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es como sigue. Muy rápido, pero tiene varias partes. La primera parte consiste en que ustedes piensen, no importa a qué se dediquen, si tienen una empresa, si están estudiando, si son independientes, no importa. Todos somos un nodo en una red de conversaciones con la que producimos nuestra vida y nuestros resultados. Entonces, primera pregunta o pedido que les hago es ¿podrían listar cuáles son sus 10 principales interlocutores? Las 10 personas con las cuales ustedes conversan y coordinan acciones cotidianamente y producen sus resultados. ¿Tienen algo para anotar? Tomamos 30 segundos para que hagan una lista. entre 8 y 12 personas que son sus principales aliados para producir resultados. Cualquier cambio en la calidad de la conversación con estas personas va a tener impacto en la vida de ustedes y en los resultados que son capaces de producir. Si quieren, pueden extender el alcance a la vida personal, lo que ustedes quieran. restringirlo a la vida laboral. ¿Cuesta o sale? Más o menos sale, ¿no? Levanten la mano a los que tienen más de 5. Bien, bastante bien, venimos. Bueno, ahora les pido una segunda cuestión que es, elijan de esa lista que puede tener 5, 10, 15, elijan las 3 personas más importantes, sus 3 interlocutores clave. Si hay una posibilidad de mejorar mis resultados con mayor impacto, va a tener que ver con alguna de estas 3 personas. mi principal cliente, mi jefe, mi socio, mi pareja, no sé. ¿Qué es lo que se llama? ¿Estamos? Ahora les quiero pedir que piensen para cada una de esas 3 personas clave, piensen 2 conversaciones que ustedes ven como pendientes con esas personas o que sería una gran oportunidad tener. ¿Se acuerdan que dijimos hay 4 tipos de conversaciones? Conversaciones en las que yo busco intercambiar puntos de vista, conversaciones para hacer declaraciones, para resolver, conversaciones para pedir, conversaciones para ofrecer. Son las 4 conversaciones con las que construimos toda nuestra vida. No hay conversación relevante que ustedes tengan donde no pase alguna de esas 4 cosas o todas. Yo vengo de Mendoza de dar la última charla de una cosa que se llamó Tour Pyme que hicimos durante todo el año en todo el país en 7 ciudades trabajando con grupos así pero de empresarios Pyme y al hacer este ejercicio hacíamos este ejercicio y algunos descubrían que por ejemplo uno de ellos me dijo en una de las charlas yo me doy cuenta que tengo un pedido pendiente muy importante me doy cuenta ahora mi mano derecha en mi estudio se jubiló sigue trabajando me factura independientemente pero en cualquier momento se va a retirar y yo me doy cuenta que nunca le pedí que forme a alguien que la reemplace yo le dije ¿por qué no le pediste? y porque no le gusta formar gente y ahí quedó la historia es una conversación central para el futuro de su empresa y quedó ahí listo no la tengo entonces descubro que es muy relevante tenerla que el futuro de mi empresa depende de eso otra persona me dice la verdad es que yo tengo una conversación pendiente con mi socio para preguntarle qué opina de mí como socia ahí hay un pequeño detalle adicional además de su socio era su marido el otro eso aparentemente influía dificultaba más el asunto el punto es que por alguna razón ciertas conversaciones nos quedan pendientes a pesar de que son súper centrales súper relevantes entonces les pido que busquen para cada una de esas tres personas dos conversaciones pendientes significativas lo cual implica que les estoy pidiendo una lista de seis conversaciones dos con cada una de esas tres personas aunque sea me contento con que haya un par y se animan me falta pedir me falta ofrecer me falta tomar una resolución declarar un cambio en mi vida por ejemplo el lunes empiezo la dieta o me falta dar un punto de vista que yo tengo eso es muy común en los equipos de trabajo en las empresas no nos decimos lo que pensamos con lo cual las cosas se estancan los estados de ánimo se pudren las posibilidades se achican ¿estamos? bien levanten la mano los que tienen al menos una conversación relevante que tener a dos personas tres bien bueno les propongo ahora lo siguiente tenemos que quiero proponerles un ejercicio que dura dos minutos tres minutos que se cuenten con un compañero cuál es esa conversación al lado alguien que tengan al lado si no se conocen mejor pero su compañero va a ser como una suerte de coach o sea si ustedes le dicen no yo tengo que conversar con mi socio pero viste es un cabrón seguro que no va a servir para nada me va a mandar a cagar y no va a servir la conversación entonces el compañero no le dice si tenés razón son todos unos cabrones que se vayan a cagar no no bueno la asistencia como coach del compañero es cuál sería el obstáculo que podría ocurrir y cómo voy a hacer yo para anticiparme y que no me arruine el resultado de esa conversación explorar ¿saben qué? la mayoría de las conversaciones relevantes que no tenemos no la tenemos porque tenemos una creencia de que no va a producir resultado hace 10 años que no hablo con mi papá porque me pelié ok entonces si hablo no va a servir para nada después hablan y pasa cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que imaginaban pero lo cierto es que perdí 10 años especulando haciendo teorías sobre lo que iba a pasar entonces ¿cómo puedo hacer para tomar protagonismo sobre la calidad de las conversaciones que definen hoy mi vida? ¿cuáles son las claves las más importantes de todas? ¿cómo podría hacer para producir un resultado ahí? tomemos 3 minutos para que conversen en pareja vamos adelante adelante bueno 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 ya fueron 2 minutos cada uno más o menos bueno una vez yo estaba dando un seminario un programa de entrenamiento en liderazgo y les dejamos una tarea a los participantes que era tener una conversación como tarea para traer al próximo seminario que era elegir algún algún ser querido una persona cercana y hacerle una pregunta la pregunta era ¿qué insatisfacción tenés conmigo que yo nunca supe escuchar? a la vez siguiente viene una persona levanta la mano hice la tarea la agarré a mi mujer y resulta que me dijo que una insatisfacción que tenía conmigo que yo nunca había escuchado es que ella renunció a estudiar e ir a la universidad para que pueda ir yo esto fue hace 25 años y entonces ahora estoy bastante sorprendido y además claro pienso que estuvo 25 años sufriendo o con un dolor y encima ahora desconfío de ella porque si tenía este dolor y tardó 25 años en decírmelo se lo tuve que preguntar ¿cuántas otras cosas pasarán que han definido nuestra vida? entonces es súper importante entender que son nuestras conversaciones las que nos crean las que tenemos y las que no tenemos podríamos decir así y estas son las últimas ideas que quería compartir con ustedes siempre estamos a una conversación del mundo que queremos crear la pregunta es ¿cuál es la conversación que me va a permitir producir lo que quiero producir? ¿cuál es la conversación que me separa de mi visión de mi propósito de mi sueño? etcétera me quedo contento si se van con el virus inoculado de preguntarse ¿qué conversaciones son relevantes para mí y no estoy teniendo? aunque sea una aunque sea una vinculada con sus actividades profesionales eso para mí ya sería una satisfacción que me haría sentir que vale la pena venir a conversar con ustedes una última idea que quería dejarles un día en un seminario una señora le levanta la mano y me cuenta una visión que tenía un propósito un sueño un proyecto muy vívidamente o sea se encendía la mujer cuando hablaba de lo que quería lograr entonces yo le pregunté ¿y qué estás haciendo hoy para lograrlo? ah nada pero ¿cómo nada? si te encendés cuando hablas de esto ¿cómo no estás haciendo nada? no ¿sabés qué pasa? es que yo ya me dedico a lo que me dedico que es otra cosa la gente valora mucho mi trabajo me piden me piden y yo le puedo decir que no entonces yo le digo ah o sea que tu agenda estratégica para crear tu futuro la define lo que te piden los demás o sea lo que define tu futuro es que no sabes decir que no cada vez que le digo que sí a otros le digo que no a mi proyecto a mi futuro entonces una gran pregunta que quería compartir con ustedes y dejársela para la reflexión es ¿cuántas veces estoy diciéndole que sí a los pedidos de los demás y por eso termino diciéndole que no a mis proyectos y a mis sueños? o dicho de otra manera no puedo crear futuro sin desestabilizar presente no puedo crear futuro sino algo que haga haya un pedazo de mi agenda de hoy que tenga que ver con crear ese futuro que quiero si no está en la agenda el futuro que quiero es una chama de café no va a llegar nunca para que llegue alguna vez mi presente tiene que tener un pedazo un pedazo de mi agenda tiene que ser crear ese futuro ¿saben cómo construyo un pedazo de mi agenda del presente? pidiendo delegando pero sobre todo diciendo que no a lo que hoy me constituye para crear lo que quiero que me constituya en el futuro gracias aplausos